¡Todo listo! Pinta arranca el partido Bueno, a ver quién se atreve de los dos ¿Sabe que Ariel Elueni en la plata dijo 8? ¡Eh! ¡Es bárbaro! ¡Es bárbaro! Está con buena intuición, ¿eh? ¿Y acá qué pasa? Yo digo en 4, se quedaron fríos cuando dijo 8, ¿no? Bueno ¡Helados! Se equivocó en el último pase La cambiaron todas Es muy rápido, muy habilidoso Rodrigo Palacio, la juega Rodrigo Levantó el gol del partido en el último minuto ¿Qué le va a pegar si lo deja? Bueno Es tiro de esquina Y si ahora viene el gol Se pensó que nadie se iba a dar cuenta Y yo no viene el cabezazo Y yo no viene el cabezazo ¡Rodrigo! ¿A dónde me lo meto ahora? Bueno, ya está Qué manera de desperdiciar una chance, ¿no? Con Gilles prestó barba 3 Ganá 3 veces más Acá va Peters ¡Pieters! Se tiene que fregar porque le cerraron el camino Está ápero el partido ahora, está duro Una candela del diablo, ¿se acuerda? Falta abajo El presidente del club Aparece para anticipar Qué bien le sacó la pelota Muy bien Ingresamos en los últimos 15 minutos Péguenle en alargo, muchacho El centro que va a venir ¡Rodrigo! Me gusta el partido, es entretenido, tiene dinámica Cuántas imperfecciones que hay ahora Ricardo Gómez Ramasco Marca diferencia con su velocidad y con su juego ¿Quién le va a pegar si lo deja? Tuvo varias este y no puede concretar Sí El centro que ya viene Le pegó al arco Otra vez córner Otra vez córner Otra vez córner El centro que viene Rodrigo Pagasio La juega Rodrigo La pinza la saca Tiene que tocar rápidamente Si no lo van a comer ¡No! 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 La vienen sacando Cuando anuncia que se ha ido este primer tiempo ¡No! 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 Todo listo para el arranco Ojalá que veamos un buen espectáculo como en la primera etapa Empieza a tener emoción otra vez el segundo tiempo que había arrancado en el nivel más abajo que lo que pasaba en la primera etapa, de lo que pasó en la primera etapa Acá está Daniel Péguenle la largo, muchachos Me gusta el partido, es entretenido, tiene dinámica Bien por el arquero, ¿no? Que le tapó la pelota justo, estaba habilitado Morel Rodrigo Palacio La juega Rodrigo Continúa muy vertical Le ganó con gran categoría Pasó con mucha facilidad, tiene mucha jerarquía ¿No hubo falta o sí? Sí Pregunto, pregunto ¿No ha jugado de tarjeta amarilla esta? Sí, sí Bueno, ¿cómo se arregla esto? Manteniendo la actitud de ir a atacar Lo es, Bor Ramasco Me gusta el partido, es entretenido, tiene dinámica Ramasco Con Candados Macao, la policía se quedó sin trabajo Cierre con seguridad Candados Macao, el dorado original ¿Qué le va a pegar si lo deja? Mi centro, mi tiro al arco ¿Qué fue? Nada D-D-D-L-P3, mi sitio de audio y home theater Take Hacks Electronics Enjoy Life Ingresamos en los últimos 15 minutos No es, Bor Mateo Estos dos tranquilamente eran del club, Rafa que está Rafa, ¿no? Ramasco El hombre que intentará armar juego, la estrategia Le ganó con gran categoría No se decide, amaga y amaga Están calentando el partido Cantan todos en el estadio, un clima y un espectáculo bárbaro Rodrigo Tiene opciones, tendrá que elegir ¿Cuántos minutos más se van a jugar? Dos ¿Ya levantaron? Sí Desbó Ve bien que la hizo Peters Acaba Ricky Gómez Gómez Señoras y señores Anuncia Que ha terminado el partido Que manera de celebrar